Se vea compadrito, me da mucho gusto, vean por favor. Ya el teco lo trae como si fuera taco de cochinita, ¿verdad? Pero bueno, mi gran amigo el teco, ahorita voy a platicar con él, un símbolo del deporte, descendiente de un gran, gran corredor que marcó la historia en Tabasco a través de la disciplina que son las carreras. ¿Qué pasó, tequito? ¿Por qué no habías venido, papi? Bueno, es que estamos caminando varios municipios de la Chontalpa y la Sierra. Oye, papi, ¿hubo la carrera del pavo este año? Así es, fue el 15 de diciembre y no nada más. ¿Qué número fue? 14ª edición. Qué bueno, amigo, felicidades. Y yo nada más, mi hermosa se hizo en Macupana el 22 también. ¿A qué cosa? ¿Ya te fuiste de gira por los municipios? El pavo va recorriendo el estado. Vamos a formarnos año con año en diferentes municipios para que vaya llegando a los lugares y las familias que tengan la oportunidad. Oye, toda la gente y todos los que apreciamos y recordamos con mucho cariño a tu padre y a ti, te decimos el teco de cariño, pero tu nombre completo. Pedro Aguirre García, pero más conocido como el teco. ¿Pedro el teco? Sí, más que era llevando el legendario, lo que mi padre nos enseñó a activar la activación física y el deporte. Oye, dile nada más al público que no tuvo el privilegio de conocer a tu padre, que lo dudo mucho. ¿Quién era tu señor padre? Mi papá toda su vida se le dedicó al deporte desde niño, joven, adulto y de luego eso es lo que le inculcó toda su vida para que nosotros le aportemos a esta sociedad un espacio de esparcimiento, de recreación y deporte. Muy bien. Y ahora sí, Pedrito, a ver mi querido, perdón, me deja de estar viendo allá en la axila y a Texo, me pongo atención acá. ¿De qué vienes a hablarnos hoy? Bueno, vamos a iniciar ya la primera carrera del año, que es la carrera San Sebastián, la parroquia San Sebastián, que ya lleva su sexta edición. En un proyecto de reconstrucción, pues, se lleva a cabo la carrera atlética, iniciando el año con todos los amigos corredores. Este evento va a ser el próximo domingo 12 de enero a partir de las 7 de la mañana, iniciando en el parque central de lo que es la colonia Tasta, donde está la parroquia, para que recorran 7 kilómetros y toda la familia que quieran participar de 3 kilómetros igual, una caminata familiar. Muy bien. Oye, ahí está. Muchas gracias. Oye, Pedrito, y me gusta muchísimo porque todas las carreras que haces tienen un beneficio. Claro, son proyectos que son altruistas y, desde luego, son proyectos que igual enfocamos al turismo deportivo, enfocado, por ejemplo, a la playa, que ya viene para el mes de abril, el 19, que vamos a tener otra carrera. Oye, esta de San Sebastián, Martín, ¿se van a recaudar fondos para la parroquia? Así, para la construcción. Exactamente. Ya lleva más del 90% de construcción esa parroquia. Nos faltan unos detallitos. En noviembre se entrega, precisamente, esa iglesia que ya está en reconstrucción, la entrega el prevístero Rubén Ponce de León, que nos da la confianza de apoyarlo, más que nada, en este evento para ir cuidando la seguridad, la logística de este evento deportivo. Oye, pues qué bueno, porque haces algo muy importante. Se hace una carrera para apoyo de la comunidad, se unen a las familias y también se practica el deporte. Desde luego, es un vínculo que hace el deporte, precisamente, la lideración de la familia, el ser humano y, desde luego, la aportación, como decía el padre, aportar para que se contribuya a la construcción de esa parroquia a través de la fe de la persona que viene iniciando el año, pues, haciendo una actividad física, ¿no? Oye, Tequito, ¿en todo el año qué carreras vienen? ¿Vas a hacer esta? ¿Vas a hacer la de Semana Santa? Sí, tenemos una variedad de carreras, pues, ya en enero tenemos dos eventos programados, la de San Sebastián, el día 12, el 26, una carrera familiar, va a ser una carrera diferente, ya no es competir de manera personal, tiene que inscribirse la familia, va a ser de una escuela de karate que se integra ya al circuito de carrera, va a ser una carrera 100% familiar, ahí se inscribe el papá, la mamá, el tío, el sobrino. O sea, carrera familia, pura familia. Ahí sí es familiar. Nosotros buscamos el concepto de integración para que todas las familias se integren en estos proyectos deportivos. Y gracias a diferentes ramas de deporte que nos invitan para que contribuyamos al desarrollo del deporte. En febrero vamos a estar ya con la carrera de la notaría 17, nuestro amigo López Conde, que vuelve a reactivar su quinta edición. Ah, qué bueno. Igual que un proyecto altruita en apoyo a niños con problemas de cáncer. Y vamos a estar el 23 de febrero, la carrera de la amistad por pareja, que ha llevado cuatro ediciones. Ahí puede ser amigos, esposos, novios. De todos, amigos, esposos, compañeros de lo que tengan. Lo importante es que participen. ¿La carrera de la amistad? Así, la carrera del amor y la amistad. ¿Esa la vas a hacer el 24? 24 de febrero. ¿Y el 14, por qué no? Está en la fecha muy pegada. Pues ya se pegó la notaría, nuestro amigo. Ah, ok. Le invitamos, damos, más que nada, el deporte para todos. ¿De ahí viene la carrera de la playa? Vamos por marzo. Ah, ¿vamos por marzo? ¿Cada mes vas a hacer carrera? Pues hay carrera para todos. ¿Marzo qué vas a hacer? En marzo vamos a estar en Comalcalco con la sección 26 de la sección petrolera, la expropiación petrolera con nuestro amigo Agenor Pérez, que es del Club Atlético Maya. ¿Para red petroleros? Así es, para el mes de marzo en Comalcalco. Muy bien. Y a finales del mes tenemos otra de una estación de radio, que es un proyecto para, igual, para un proyecto de niños con problemas de salud. Vamos a apoyar. Muy bien. Y para abril tenemos la de la playa. Y ahí sigue. Pero antes de la playa vamos a tener una carrera de autismo. Qué bueno. El día 5 para apoyar niños con problemas de autismo. Oigan. Entonces, los proyectos que traemos van enfocados a la integración de la familia, igual, apoyar a los sectores vulnerables para que tengan esos apoyos, tanto la participación como deportista, como sociedad. Apoyemos a los sectores y, de luego, nos integramos a una actividad física. Oye, Tequito, ya para finalizar, la que sigue, ¿cuál es? Hazle la invitación a la gente. Ah, pues, les invitamos para que participen ya en la primera carrera aquí en Tabasco, que es la de San Sebastián, el día 12 de enero a partir de las 7 de la mañana en la parroquia. Las inscripciones están precisamente en la parroquia de 5 a 8 de la noche a través del voluntariado que tiene la parroquia. Ahí están las inscripciones. Y, de luego, les esperamos para que contribuyan y sigamos fortaleciendo el deporte en Tabasco este 2020. Eso es todo, Teco. Me da gusto verte, hermano. Mucho gusto. Lo bueno es que el Teco no fue carterita, sino imagínate, ¿a dónde lo vas a agarrar este demonio, verdad? Saludos a tu familia con mucho cariño. Gracias.